de la comedia al terror en décimas de segundo de la comedia al terror en décimas de segundo vuelve la maldad regresa la maldad al universo ni que fuéramos el regreso atención de kiko hernández sólo pronunciar su nombre kiko hernández estoy convencido que a más de uno y a más de una le van a entrar escalofrío o os acordaréis que no hace mucho yo me preguntaba tengo curiosidad para saber qué tipo de sálvame vamos a ver porque de ti de sálvame hemos visto muchos a lo largo de estos 14 años hablo del universo hay gente que los siguió por compañía esto es verdad especialmente en época de pandemia pero para mí hay dos sálvame es que aunque sean complementarios pueden llegar a ser completamente antagónicos el sálvame surrealista el sálvame divertido el sálvame alocado el sálvame de los disfraces el sálvame de los diálogos para besugos el sálvame de los retos el sálvame de los gritos de las sonrisas y lágrimas en cuestiones de nanosegundos pero después está el sálvame dañino el sálvame que cruza las líneas rojas el sálvame que apunta y dispara a determinados personajes de corazón el sálvame judicializado el sálvame que ha montado debates y campañas completamente sesgadas radicalizadas el sálvame que en muchas ocasiones ha sido un auténtico generador de odio tengo claro que hay personajes que nos llevan al primer tipo de sálvame pero si hay un personaje que nos lleva al segundo tipo de sálvame este no es otro que kiko hernández yo creo y sin conocerle y a pesar de que evidentemente se estará construyendo como la mayoría un personaje que kiko hernández es la persona o el colaborador me da la sensación más tóxico de todos es de esas personas que cuando habla parece que la piedad no existe la deja en el armario y que puede generar más polémica a corto medio y largo plazo kiko hernández es de esos personajes prefabricados en el propio laboratorio de la fábrica de la tele de tele 5 una persona que salió de un reality de gran hermano y que desde que está en televisión se ha dedicado a lo mismo a dar contenido enrolado en la parte más negra a la hora de ofrecer ese contenido abrazado siempre a la toxicidad al insulto incluso a las faltas de respeto a las campañas contra determinadas personas es aquella persona que estás en grupo cenando de buen rollo y llega y tiñe todo el ambiente de un negro preocupante kiko hernández es algo así para mí como el brazo ejecutor de las ideas más tóxicas de sus propios jefes hasta ahora no lo habíamos visto intervenir en este programa a pesar de que ya nos habían advertido que tarde o temprano asomaría la cabeza kiko hernández aparecerá justo mañana el día oeste lunes el día de la entrevista con marta riesco kiko hernández tiene ganas de fiesta y no es esa fiesta con música de la casa azul que nos lleva a una pista de baile divertida alocada gamberra es más bien la marcha fúnebre kiko hernández tiene ganas de fiesta con sus anteriores inquilinos viene fuerte disparando a anna rosa por ejemplo y al programa de anna rosa me imagino que viene fuerte también disparando a la que había sido su cadena a media set pero kiko hernández tiene una obsesión con algunos personajes de la prensa del corazón un dos tres responde otra vez por ejemplo antonio david flores con kiko hernández todo sube de decibelios con kiko hernández la música que podía ser algo divertida y celestial se convierte en ruido kiko hernández ha demostrado en más de una ocasión ser muy miserable actitudes muy miserables actitudes por cierto aplaudidas por sus propios compañeros y por sus propios jefes es un ser como dicen ellos capital para ese tipo de producto dañino es un ser capital para que en las próximas semanas probablemente volvamos a tener bando guerra y odio kiko hernández es de aquellas personas que no se muerden la lengua entre otras cosas porque si lo hiciera probablemente moriría envenenado es una persona sin escrúpulos es alguien que quiere proteger a toda costa su vida privada pero que no tiene ningún escrúpulo a la hora de destrozar la vida privada de los demás lo hemos visto en muchísimas ocasiones a los que se preguntaban qué tipo de sálvame a pesar de que no tengan la marca sálvame veríamos en ese canal quickie parece que la respuesta ahora pasadas unas semanas es más que evidente seguiremos viendo gotas y pequeñas dosis de ese sálvame surrealista con un sandoval disfrazado de plátano o una belén esteban que no sabe lo que quiere decir dixit y que nos regalan una escena más propicia a la de los hermanos marx monty python pero en el fondo se alimentan de la sangre se alimentan de las vísceras se alimentan de las polémicas y eso no ha cambiado ni va a cambiar por eso yo fui tan crítico al principio y decía no entiendo que ahora mucha gente esté consumiendo estos contenidos cuando son creados por la misma productora dirigidos por el mismo director de orquestra y con los mismos actores que creéis que va a cambiar nada así va a ser fijaros que el primer refuerzo no es un refuerzo cualquiera no es un refuerzo neutro es kiko hernández probablemente una de las personas que más daño ha hecho en ese programa y que más daño ha hecho para otras personas por ejemplo rocío flores esto se va a poner cada vez más complicado esto se va a caldear más con el paso de los días el binomio kiko matamoros kiko hernández va a volver a ser una realidad yo creo que la presencia de kiko hernández en programas como éste es una mala noticia porque como os digo y es mi opinión ahora os preguntaré vuelve la maldad regresa la maldad en mayúsculas con todas sus letras creéis que vamos a ver a un kiko hernández conciliador imposible verdad creo que vamos a ver un kiko hernández más provocador que nunca es una impresión pero por lo que le sigo en las redes sociales hace mucho tiempo que está atado y tiene ganas de despegar de nuevo de desatarse y empezar a envenenar y a veces se produce el efecto contagio cuidado cuando empiezas a envenenar aunque otras personas no lo quieran hacer terminan subidos al tren de la toxicidad y del veneno cuidado que kiko hernández vuelve cuidado que kiko hernández ya está aquí cuidado que kiko hernández ha sido una persona con un currículum espantoso desde la invención de determinadas enfermedades cosa que se le perdonó de una forma pasmosa teniendo en cuenta que es una enfermedad que sufren tantas y tantas personas a nuestro alrededor al kiko hernández que no ha tenido jamás ningún inconveniente en apuntar señalar apuntar disparar y además siempre con una sonrisa pero no la sonrisa de complicidad la sonrisa maléfica el complemento ideal para gente y presentadores como jorge javier vázquez la pata en la que se apoyaban cuando necesitaban de una trama cuando necesitaban de una polémica este es el señor que vuelve mañana este es el señor que vuelve este lunes este es el señor que regresa junto a la figura de marta riesco el pasado nos persigue el pasado sigue estando vigente pero no es el pasado más bonito es el pasado inmediato y que tanto criticábamos o se criticaba hace no tanto veremos qué sucede veremos cómo son sus intervenciones pero ya os digo si a mí me preguntan houston tenemos un problema kiko hernández ya está aquí regresa a la maldad y sálvame volverá a subir sus decibelios de toxicidad no se llaman igual la productora que los dirige tampoco se llama igual pero el adn y la semilla del mal en este caso del mal periodismo del mal entretenimiento de la profesión mal entendida sigue estando allí con ellos cuidado cuidado que algunos a veces os pensáis que estáis consumiendo comedia y esta gente pasa de la comedia al terror en décimas de segundo de la comedia al terror en décimas de segundo y eso suele suceder cuando en los créditos sale como papel principal kiko hernández recibamos a kiko hernández recemos para que no se repitan muchas de las cosas que hemos tenido que comentar aquí pero de entrada para mí y ahora os pregunto una muy muy mala noticia que os parece kiko hernández qué sensaciones os despierta kiko hernández que kiko hernández creéis que vamos a ver creéis que es una pésima noticia para todos que kiko hernández regrese cómo va a regresar y a quién va a azotar quién tiene que ponerse en alerta desde ya acá punto h vuelve casado regresa enamorado pero creo que vamos a seguir viendo al mismo kiko hernández de siempre y sólo pensar y pronunciar estas palabras vuelvo a repetir a mí me entran escalofríos qué pensáis podéis comentar melo en el chat ahora lo leo kiko hernández ya está aquí a mí a mí